Si lo ves? Si. Mira, me lo encontré, es de palma. Ay, que bonito. Tiene esta su colita, mira. Ve. Un burrito de palma, mire. ¿Ya viste? Está padre, está padre. Vámonos. Vámonos. Vamos a caminar, amigos. De noche, en el parque ecológico, mire. Miren. Miren, amigos. Oigan. La noche, aquí. Miren. Miren esto. Miren. Miren esto. Miren. Miren. Está oscuro, amigos. Miren. Vamos a cruzar por acá, vénganse. Vamos a ver hasta allá. A ver qué hay. Miren. De noche, de noche, amigos. En el parque ecológico, de noche. Miren. Miren, miren, miren. No, se ve absolutamente nada. Nada más se oyen los sonidos. Miren. Miren esto. Ay, no, nita, no se ve. Miren. Miren. ¿Me vieron? Miren. Aquí vamos. Vamos. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos. ¿Eh? Aquí es un muelle. ¿Un qué? Muelle. Ah. Vamos a acercarnos. Dicen que es un muelle. Pero creo que sí, ¿no? ¿O no? No. Aquí se ve que es. Sí. Miren. ¿Qué? Miren. ¿Qué? Miren. ¿Qué? Miren. Monstruos aparecieron. ¿Qué veo? No se asusten, amigos. Ok, vamos Ay, ya me pico un mosco Ya me pico un mosco Ay, que feo pica Miren Ay, como ven No sé, te digo que eso es mar y fantasma Ahí está un fantasma, miren Ay, donita Fantasma Hubieras venido en todos, antes A ver cómo hacía Ay, donita Ya vieron, amigo Miren, ahí va un fantasma Ay, donita Ahora se va a llamar mar y fantasma Mar y fantasma Ya vieron Amigos, mar y fantasma Vamos a asustar Mira, vámonos metiendo en los árboles Para que se vea más, sí Ajá A ver Ay, nanita Miren 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 al fantasma Miren al muero Ay, ay, ay Ay, qué bello Hay que reírse un poco, amigos No se enojen Miren esto Ya vieron al fantasma Ay, ay, amor Ay, nanita Ay, nanita Ay, nanita Ahí está Ahí está el otro Ay, nanita Ahí va el sin mano Ahí va el sin mano Sin mano, sin patas Y sin dinero Está difunto Ay, nanita Ay, nanita Miren, amigos Ay, nanita Te hace daño en la noche Oiga lo que dice Oiga lo que dice Porque vengo acompañada, ¿eh? Porque si vengo Así deberíamos ir a un panteón ¿A un panteón? No nos dejan entrar Sí ¿Crees? Sí Pides permiso, sí Miren Y tú ni yo Vamos a la cueva del diablo Ay, no Vaya no Vénganse, amigos Miren Aquí vamos a salir ya ¿A dónde hay luz? ¿Y aquí? Vean al fantasma Miren Oh, granita Mira, vamos del otro lado Está más oscuro Vamos Vénganse A ver qué encontramos Vénganse, amigos Vénganse 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 Una palapita Miren 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 Una palapita Alumbra la luna llena Noche de lobos Noche de lobos Ay, 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 noche de lobos Miren Amigos Estamos de noche De noche De noche, de noche, amigos Seguimos en el parque ecológico Pero ya de noche Ay, nanita Ay, mambo Ay, mambo ¿Lalui? Yo me vuelvo el ruido ese Del lobo, ¿verdad? Sí Me vuelvo bueno No Me vuelvo Miren Hay juegos Son de niños Miren Oigan los ruidos de los niños Vamos a ver Es danos Ya llegamos al aviario de noche amigos de noche miren ahí está la luna miren qué hermosa la última luna de noviembre qué hermosa luna vengan miren estamos aquí llegamos la viario que les había dicho ay qué coraje me da miren 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 amigos miren todo eso es de noche a ver con mis guardianes miren miren esto amigos aquí va la flechita aquí vamos nosotros y que verán miren miren porque te espantaron hace un rato el lobo no miren si entrarías a un panteón yo sí pero acompañada sola no sólo que me daría como vamos así como vamos a ver yo mi suegra para que se diera un tiro miren amigos pues miren amigos me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima amigos bye